El Templo de los Zacarom Encontré una tenebrosa reunión Mi acompañante, el vagabundo Dalraxá Y un gran demonio Que solo podía ser el propio señor del odio He visto Entonces oí una voz Como miles de agujas clavándose en mi corazón Hermanos míos Por fin nos hemos reunido Las puertas del infierno Han sido preparadas Y la hora de nuestra victoria final Está al camino Que el camino hacia el infierno se haga Y que el demonio que fue derrotado Se levante contigo Te apurarás entre los inocentes Dispazado de hombre Y el terror Consumirá a todos los que habitan la tierra De los cielos y de la fuerza Y los mares se convertirán en sangre La bondad caerán de la maldad Y toda la creación Temblarán del espantante Arquiente del infierno Lo que había entonces No estaba hecho Para los ojos de un mortal La muerte está lista Arquiente del infierno ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Prepare el camino, hermanos! Diablo Eres el heraldo de nuestra vuelta Comienza el terror en el infierno ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Solo haciendo esto, podrás prevenir que Mephisto se vuelva a manifestar en este mundo. Me alegro de verte de nuevo, valiente. La derrota de Mephisto es una gran victoria para la luz. Sabía que con tiempo encontrarías el camino hasta aquí. La fortaleza del Pandemonium es el último bastión del poder celestial antes de las puertas del infierno abrasador. Este lugar ha sido santificado con la sangre de miles de campeones de la luz, muchos de los cuales eran mortales como tú. Ahora se acerca la batalla final contra los demonios mayores, y solamente tú deberás hacerles frente. Me han prohibido ayudarte directamente, salvo por algunos pequeños consejos, ya que esta es la hora del triunfo de los hombres mortales. Que la luz te proteja y los poderes del cielo iluminen tu camino. Hay un alma atormentada y tenebrosa que quedó atrapada en este abandonado reino hace mucho. Los mortales le llamaban Izual, y en otra época fue mi lugarteniente de confianza. Contra mis deseos dirigió un asalto fallido a la misma fragua del infierno. A pesar de su valor y fuerza, Izual fue capturado por los demonios mayores que le manipularon con su perverso poder, forzándole a traicionar a los suyos y a desvelar los secretos mejor guardados del cielo. Se convirtió en una sombra corrupta de lo que había sido. Un ángel caído en el que no confiaban ni el cielo ni el infierno. Por sus transgresiones, el espíritu de Izual fue retenido en la forma de una terrible criatura convocada desde el abismo. Su espíritu de mente ha residido en esa cáscara atormentada durante muchos siglos. Me parece que ya ha sufrido suficiente. Te imploro, valiente, que encuentres a Izual y lo liberes de su cruel prisión. Pon fin a su culpa y sufrimiento. Buenos días. Saludos. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Necesito maná. 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 ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Necesito maná. No hay suficiente maná. Sí. Salve Adalir. No hay suficiente maná. No hay suficiente maná. No hay suficiente maná. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No puedo llevar nada más. ¡Gracias! 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 No puedo llevar nada más. ¡Gracias! 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 Llevo demasiada carga. ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Eybio! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 Manaje. 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 ¡Gracias! 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 No puedo llevar nada más. ¡Gracias! ¡No fue la lógica suena. Esto es un jugo es Bisniego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Los imagined到. Ciirteen positive m lock. Esizable que no podía llegar a δια de hielo, pero me parez servers o lo bien. Esto fue muy低. Les rivalrables esta Украї現在. ¡Suscríbete! 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 No puedo llevar nada más. ¡Suscríbete! 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 ¡Tu alma arderá en la fragua del invierno! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué necesitas? ¿Qué estás? Sí. ¿Qué estás haciendo? 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 ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 No hay suficiente maná. No puedo llevar nada más. Necesito maná. No hay suficiente maná. No hay suficiente maná. Necesito maná. No hay suficiente maná. Necesito maná. No hay suficiente maná. No puedo llevar nada más. Necesito maná. No hay suficiente maná. ¡No! ¡No! ¡Necesito maná! ¡Necesito maná! ¡No! 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 ¡Nombre! Buenos días. Saludos. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No puedo llevar nada más Llevo demasiada carga ¡Gracias! ¡Gracias! No hay suficiente manaje ¡Gracias! 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 Llevo demasiada carga. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Sí. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Puedo ir a lado? ¿Qué necesitas? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No hay suficiente nada! Llevo demasiada carga ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡El terror no volverá a fechar al infío! No puedo llevar nada más ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo siempre he llevado una vida relegada a lo intelectual. Me alegro de que mi sabiduría haya sido de ayuda. Ahora, deseo abandonar este lugar. Aunque las puertas celestiales son una maravilla que hay que conservar, espero no volver a verlas en muchos, muchos años. He oído que después fue derrotado. Las tierras de la luna fueron destruidas en la fragua de la luna. Todas excepto una. Fallé, Tirael. No pude hacer lo que me pediste. No pude atravesar esta puerta. Perdóname. Tirael. Perdóname. Marius, dame la piedra y todo está perdonado. Dámela, Marius. Tómala. 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 Me alegro de que esto haya acabado por fin, Tirael. Miren, que me ha convertido la piedra. Vaya, Mancia. Has hecho exactamente lo que tenías que hacer. Pero yo no soy el arcángel Tirael. ¿Qué? No. No. No, 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 no. No, no, no. Lo has hecho muy bien, Marius. Ahora debes tener tu recompensa. Qué tenso, madre. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Gracias.